Matías, felicitaciones, te tocó entrar en dos goles hoy. Sí, la verdad, muchas gracias Gallo, me tocó entrar en el segundo tiempo y nada, contento, contento por la confianza que me da el profe y gracias a Dios pude convertir dos goles y ayudar a dar la victoria al equipo. Qué importante para vos que estás volviendo a tu nivel. Sí, desgraciadamente me falta un poquito volver al nivel que tuve el campeonato pasado, estuve casi cuatro meses parado, hace poco volví y nada, día a día trato de dar lo mejor para poder estar al 100% que es lo que más quiero. ¿Qué te pidió el técnico Gabriel Venezuela? Nada, ayudar en el medio campo, hacer lo que me piden todos, ir y volver y nada, ayudar a todos los compañeros que la verdad hicieron un trabajo espectacular. Bueno, es importante este debut y con goleada aquí de visitante. Sí, un buen resultado, necesitamos ganar para llegar bien al miércoles y al partido de vuelta y nada, pudimos darle una alegría a toda la gente que hizo el esfuerzo para venir tan lejos y un gran apoyo que nos ayuda mucho a nosotros. ¿Cómo fueron los goles? ¿Le podés comentar a la gente? Y nada, la asistencia del compañero que no fue egoísta, agradecerle a él y bueno, el segundo fue un poco de suerte también. ¿Qué definición? ¿Tengo por arriba? Sí, yo creo que pico mal también, pero bueno, le saqué el gol al tanque. Bueno, ¿te dedicaba aquí en todo esto? A mi familia que está en Tucumán, que hace como 5 meses que no lo veo y nada, todos los días hablo por celular y nada, mandarle un saludo a ellos, a mi viejo, a mi viejo que me apoyan de lejos y a mi novia que me apoyan todos. ¿Vino aquí a la novia? Sí, a todos lados. Gracias, gallo.